Bienvenido a esta presentación de Adverte, atrévete, inicia el recorrido a bonos de más de 22.000 bolívares fuertes y cicla una y otra vez. Inicias en preliminar S con 3.724 bolívares fuertes en la parte externa de la esfera, sale el que está en el centro de la esfera, una vez que los puestos exteriores se han completado, en el caso de esta mesa serían dos puestos por la parte exterior, una vez que se ha completado la esfera se divide en dos y cada uno de los que están en el puesto anterior pasan al centro de la esfera y ahí estás convirtiéndote en el usuario líder de mesa, por cada referido directo en esta esfera ganas un bono inmediato de 332 bolívares fuertes, calificas para los bonos con un solo referido directo, una vez salgas de tu esfera pasas a la esfera principal y tu referido te sigue para completar la esfera una vez que hayas también completado su esfera preliminar, recuerda no vas a completar la esfera solo y de cuentas con el apoyo de la esfera, cuando la esfera se llena el líder cobra un bono de 10.000 bolívares fuertes, puedes quedarte trabajando en la esfera S y cobrar 10.000 bolívares fuertes una y otra vez o inicios en preliminar M con 6.384 bolívares fuertes en la parte externa de la esfera, por cada referido directo pagas un bono de 1.140 bolívares fuertes y calificas con dos referidos directos, una vez salgas de tu esfera pasas a la esfera principal, al cierre de esfera cobras un bono de 22.000 bolívares fuertes, puedes quedarte trabajando en esfera S y M y cobrar 10.000 y 22.000 fuertes una y otra vez. El plan adventure es el más rápido por sus pocas multiplicaciones de niveles, el sistema de esfera le permite participar simultáneamente en los dos tipos S y M. En su plan adventure M además de lograr un bono de cierre de ciclo de 22.000 bolívares fuertes se gana un bono de referido de 1.140 bolívares fuertes, imagínese, si usted tiene 10 referidos directos estaría ganándose inmediatamente un bono de 11.400 bolívares fuertes adicionales a su comisión de cierre de EPEC. En resumen, advirtu, empiezas en advertu S, todos empezamos con una mesa preliminar, ingresas con 3.325 bolívares más IVA que da un total de 3.724 bolívares fuertes, puedes usar la oficina virtual por un laxo de dos meses, en la oficina virtual tenemos sala de conferencia, blog personalizable, páginas de autocaptura, autoresponder, ok. Acá recibes bonificaciones por cada directo de 332 bolívares más un bono de cierre de plan de 10.000 bolívares, se requiere mínimo de solo un directo para calificar a vos, en advertu S, ingresas con solo 5.700 bolívares más IVA que da un total de 6.384 bolívares fuertes, el laxo de uso de la herramienta de la oficina es de seis meses, recibe bonificaciones por cada directo de 1.140 bolívares más un bono de cierre de plan de 22.000 bolívares fuertes, se requiere un bono, un mínimo de dos directos para calificar a vos. Nuestra propuesta es la siguiente, primero ingresas a esfera S con 3.724 bolívares fuertes, cobrar el bono de 10.000 bolívares fuertes y se usa para avanzar a la esfera M, es decir, vas a usar de esos 10.000, 6.384 bolívares luego reingresas a esfera S con el dinero bastante para apoyar a tu equipo en las esferas y cobras nuevamente y tienes la oportunidad de cobrar nuevamente el bono de 10.000 bolívares, estaríamos impulsando simultáneamente las dos esferas y claro estaríamos cobrando 32.000 bolívares una y otra vez, es decir, los 10.000 bolívares de la esfera S y los 22.000 bolívares de la esfera M. Acá tiene explicado gráficamente, ingresas a esfera S con 3.724 bolívares fuertes, ok, hasta le cobras un bono de 10.000 bolívares y ese bono lo dividas en dos pagos, uno para reingresar a esfera S con 3.724 y allí igual vas a obtener otro bono de 10.000 y al restante del dinero lo vas a utilizar para avanzar a esfera M donde vas al salir cobras un bono de 22.000 bolívares fuertes. Y eso no es todo, proyéctate con nosotros a pasar adventos en dólares, invierte parte de tu bono de 32.000 bolívares fuertes con nosotros e inicia el camino a ganar más de 2.000 dólares y cupones a sus votos. ¿Cómo? Bueno, sigue viendo. El plan adverso en dólares es el siguiente, en la esfera tiene 4 esferas, la esfera S, M, L y X, M. Siempre en estos planes adventos lo vamos a entrar en esferas preliminarias. La esfera preliminar S cuesta 35 dólares, se te da un bono de 5 dólares por referido y al cierre de la mesa principal se te da un bono de 100 dólares. La mesa M la entrada cuesta 60 dólares, pero se te da en 15 dólares por cada referido y al cierre de la mesa principal tienes un bono de 200 dólares. En la mesa L la entrada son 150 dólares, además se te da un bono de 52 dólares por cada referido directo y al cerrar la mesa principal tienes 1.150 dólares. Y finalmente la mesa XL, ¿ok? En el congresas con 250 dólares se te da un bono de 112 dólares por cada referido directo y al cerrar la mesa tienes un bono de 2.137 dólares. Al igual que la mesa en bolívares, acá puedes mantener o mantener, 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 activas las 4 mesas en el mismo tiempo. Es decir, que puedes igualmente que la estrategia que estamos planteando en bolívares, ¿ok? salir de la mesa S con 100 dólares, invertir 60 dólares en la mesa M, ¿verdad? y tomar 35 dólares de eso para reingresar a la mesa S. No solamente apoyas al equipo, que es lo más importante, sino que vas a obtener también nuevamente la ganancia de 100 dólares una vez si es 60 pesos. Entonces necesitas 35 dólares para empezar. ¿Eres de Venezuela y no los tienes? Bueno, invierte parte de tus bonos. Nuestro equipo tiene un plan de financiación de estándar plata Open Gold. Así que necesitamos voucher de Open Gold para darle entrada a las personas que se están financiando. Entonces, por 6 vouchers de mesa estándar plata de 4.312 por 6, un total de 25.872 bolívares. Este monto puede variar, ya que en caso tal de que Open Gold pues aumente o aumente, disminuye o varíes el costo de la mesa estándar plata, pues esta parte de acá se modificaría. La cantidad de vouchers se modificaría o los montos de los vouchers, por decirlo así. Entonces, por 6 vouchers de mesa estándar plata, te hacemos el pago de 35 dólares y tú empiezas el camino a ganar. Y nosotros además podemos seguir impulsando las mesas de Open Gold. Es un ganar-ganar. Entonces, cabe destacar, los 25.872 te ganaste 32 mil, aún te queda un remanente para seguir invirtiendo nuevamente en las mesas S y M para que sigas generando allí nuevamente sus 32 mil.